Bienvenidos una vez más a nuestra agenda, a nuestro rincón de ¿Qué hacemos? Siempre con alguna propuesta para padres y para chicos y para hacer algo en común. Y en este caso, el ¿Qué hacemos de hoy? es ideal para los fanáticos de la música. Para los padres que quieren acercar a los hijos a la música, que es un patrimonio universal, música que conocemos todos, música que escucha todo el planeta. Bueno, a eso queremos acercar a los chicos, en este caso con la librería SBS y la compañía de teatro infantil Minimento, que se juntaron y organizaron un taller que se llama Minibitl. Los chicos van a cantar, van a bailar, van a tocar en instrumentos las canciones de nuestros queridos cuatro de Liverpool. Vamos a ver cómo es el tema, los talleres y de qué se trata en la librería SBS. Lo vemos. Minimento se dedica a generar nuevos vínculos entre la música y los chicos. Producimos instrumentos musicales y dentro de ese marco también organizamos talleres temáticos. En ese taller específicamente utilizamos toda música y contenidos en relación con los Beatles. Comenzamos con una canción, tratamos de marcar el pulso sin nombrar todos los términos musicales específicamente, sino a través del juego. ¡Y cruzando! La música también se utiliza mucho para desarrollar vínculos afectivos, la música despierta de algún modo todo lo que tiene que ver con los afectos. Y el tocar instrumentos estimula el desarrollo de la motricidad fina. ¡A las dos y a las tres! ¡Música! Tuvimos un cierre con una canción de los Beatles con una letra en castellano y los chicos acompañaban con instrumentos. Mini Beatles, hermosa experiencia para compartir. Se agrupan según las edades, de uno a tres años y de cuatro a seis años, así que si tenés hijos de esas edades podés ir, podés compartir esto que es la música, que es una de las cosas que más nos gustan en la librería SBS. Que dicho sea de paso, además de este taller hay un montón de talleres, consultás la página que tenés en pantalla y ahí averiguás horarios y sobre todo es gratis, así que se puede aprovechar. Esperamos tu propuesta para el próximo ¿Qué hacemos? y ahí nos encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!